Hoy, no tengas miedo de ir más allá Porque tu fuerza está, sabes que puedes ir Puedes avanzar y arriesgar, sin duda Sin querer, mis ojos te miraban distinta ayer No sé, yo no pedí quererte así Tal vez, lo necesitaba Cuando pasó, cuando me quedé perdido en tu voz Yo que tanto le advertí al corazón Dime si sientes lo mismo que yo No me quedé perdido en tu voz No me quedé perdido en tu voz No me quedé perdido en tu voz